Fíjate aquí, aquí otra, vaya. Muy buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo cogiendo setas de cardo, mirad lo que tenemos por aquí y por aquí, sí señor chicos, vamos a cogerlas, extendemos la navaja y vamos a ver, tienen buena pinta. Vaya brotada. Vaya brotada. Vaya brotada. Estupenda calidad, suprema. Buah, increíble. Vamos a coger estas, por aquí tenemos otra, esto es increíble, menudo brote. Bueno chavales, por aquí tenemos otra, qué buena pinta, vamos a ver. Mirad, qué setas, mirad las que hemos cogido, vamos a seguir. Y chavales, atención al rodal que nos acabamos de encontrar, por aquí una, aquí más, cuidado no las pise, aquí otra, otras dos, hay otra, otras dos. Esto está plagado de setas, sí señor, vamos a cogerlas. Increíble, increíble. Ok, vamos a coger estas. Ahí están. Vamos a cogerlas. Sí señor, estupendas, así sí. Fijaos chicos, es que da bendición encontrarse con esto, mirad. Una, dos, tres, aquí otras tantas, aquí otra, ahí a la raíz del cargo que tenemos. Otras tantas. Esto es increíble chicos. Bueno chavales, mirad lo que tenemos por aquí. Día 4 de octubre, mirad qué setas de cardo, 4 de octubre, increíble. El otro día estuvo lloviendo y hoy hemos salido a ver qué había ocurrido. Pura seta de cardo. Pura seta de cardo. Y por aquí hay más. Qué setas más bonitas chavales, vamos a seguir. Bueno chavales, qué gozada de día. Mira. Una, dos, tres. Aquí otras dos. Aquí fijaos qué brotes y aquí han cortado. Increíble, esto lo vamos a dejar. Y vamos a coger estas. Vaya setas. Sí señor. Mirad qué tallos tiene. Qué gozada, esto sí. Bueno chavales, acabo de encontrar una seta de cardo espectacular. Mirad esto qué tamaño tiene. Igual está mala, pero me da a mí que va a estar buena eh. Espectacular chicos. Aquí tenemos más. Allí al fondo. Y aquí. Mirad. Esto. Bueno chavales, aquí las han cortado, pero mirad al lado. Mirad al lado. Qué cosa más bonita. Buah. Y aquí. Otras dos. Sí señor. Qué gozada chavales, qué gozada. Mmm. A la cesta. Mirad. Mirad qué setas. Increíble. Increíble. Bueno, mirad todas las que tenemos por aquí. Mira. Mira aquí. Tres aquí. Fíjate aquí. Cuatro. Aquí otras. Aquí otras dos. Ahí otras dos. Aquí tenemos otra grande. Vamos a irlas cortando porque vamos. Esto está. Esto está. Mira. No lo muevas. Están buenas. No lo muevas. No lo muevas. Ahí está la señal. Pero fíjate. Pero dice que no. Dice que no hay más que saberse. Joder. Mira. Mira. Buah. Ahí está. Hay que troncharlo. Buah. Buah. Mirad qué setas. Estas son como una maravilla. Buah. Estas. Buf. Qué setas. Esto hay que no decir nada más. Estas, vamos, cómo se hubiesen hecho. Buah. Estas se hubiesen dejado. Mirad. Pero se hacen como un buey y se echan. Hombre. Es mejor así. Buah. Pero vamos a llenarlas. Estas. Buah. Mira qué te he dicho. Puse un chisme grande. Bueno, por aquí tenemos otras. Aquí hay. Mira. Aquí hay dos. Aquí hay otra. Así que. Vamos a seguir. Bueno, chavales. Esto es lo que hemos conseguido recolectar en una tarde. Fijaos la cesta. Qué buena. Que hemos conseguido coger. A día 4 de octubre. Y. Ya sabéis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dadle like. Suscribiros. Y activar la campanita. Que es gratis. Hasta la próxima.